después de esto vienen los silencios musicales los silencios musicales son signos que indican pausa al igual que los que las figuras musicales el silencio musical se llama igual que las figuras musicales pero obviamente el silencio pues el efecto es de una pausa la figura musical lo que produce es un sonido entonces el primer silencio que tenemos es el silencio de redonda que es este que vemos acá que es un rectángulo que se colocan debajo de la cuarta línea recordemos que las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba tenemos primera línea a ampliarlo tenemos primera línea segunda línea tercera línea cuarta línea y quinta línea tenemos primer espacio segundo espacio tercer espacio y cuarto espacio siendo así el silencio de redonda es un rectángulo que se colocan debajo de la cuarta línea y dura cuatro tiempos de modo que ese ese signo pues lo bajará y solo porque él ya me va a comprender los cuatro tiempos después sigue el silencio de blanca el silencio de blanca es parecido al de redonda pero se pone sobre la tercera línea entonces primera línea segunda línea tercera línea cuarta en la quinta línea se pone sobre la tercera línea y el silencio de blanca dura dos tiempos por eso es que estamos tenemos estos dos rectángulos este rectángulo que es el silencio blanca dura dos tiempos y este es el silencio de blanca que dura dos tiempos dando un total de 2 y 2 dan 4 seguimos después del silencio de de blanca sigue el silencio de negra entonces yo toco ese silencio toco es este signo al ponerse azul él ya está listo para que nosotros podamos editarlo entonces se pone azul el sí el signo y aquí tenemos el silencio de negra y ese silencio de negra va a corresponder va a equivaler a un tiempo de silencio después de ese silencio de negra que aquí tenemos aquí están los silencios de negra caben cuatro silencios de negra porque cada silencio de negra dura un tiempo o sea este silencio dura un tiempo esto dura un tiempo esto dura un tiempo y esto dura un tiempo por eso es que caen cuatro silencios de negra después de estos silencios de negra nos vamos a los silencios de corchea yo simplemente lo que hago es que toco el sin el signo y me voy a esta casilla superior selecciona esta corchea y él automáticamente me la convertir en un silencio de corchea en este caso el silencio de corchea dura medio tiempo entonces recuerden que las figuras y los silencios se llaman igual duran igual pero pues el efecto es distinto porque el silencio lo que hace es que hace una pausa a una pauta y la figura musical lo que hace es producir sonido entonces recordemos silencio de blanco de redonda que dura cuatro tiempos que es este símbolo que está acá que se colocan debajo de la cuarta línea después sigue el silencio de blanca que es un rectángulo que se coloca sobre la tercera línea y dura dos tiempos cada uno dos y dos de cuatro después sigue el silencio de negra que dura un tiempo cada uno por eso tenemos cuatro tiempo cuatro silencios acá y después sigue el silencio de corchea cada silencio de corchea dura medio medio más medio da uno 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 dando un total de cuatro tiempos entonces lo que tenemos acá es una imagen donde nos están mostrando las figuras musicales en la parte de arriba y los silencios musicales en la parte de abajo entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a armar compases con toda esta información de e musicales y de silencios musicales entonces recordemos que estamos en un compás de cuatro cuartos de cuatro cuartos un concepto muy básico es simplemente tener cuatro tiempos en cada compás si entonces voy a hacer el primer ejemplo ustedes pueden recuerden que ustedes pueden poner la cantidad de figuras que quieren pero siempre y cuando la suma de ellos de cuatro vamos a armar en este compás vamos a llenarlo con las figuras que acabamos de ver entonces yo lo que voy a poner es un ejemplo básico vamos a poner voy a poner una blanca recuerden que voy a irme para atrás para recordarles recuerden que yo toco el signo él se pone azul y él ya está listo para editar como ya está listo para editar yo ya puedo pues manipularlo entonces me voy a esta casilla que es la blanca la seleccionó después me voy para esta ene notas la seleccionó y yo puedo ubicarme en cualquier nota en este caso vamos a poner la nota sol entonces tenemos que esta blanca nos va a durar el primer tiempo y el segundo tiempo porque ella dura dos tiempos y aquí yo voy a poner un silencio de negra y aquí voy a poner una negra ahí está entonces tenemos que en este compás ahí está vuelvo a repetir por si se se fue un poquito la señal entonces tenemos esta blanca esta blanca dura dos tiempos por eso pongo aquí el 1 y el 2 aquí tenemos el silencio de negra tercer tiempo y aquí tenemos esta negra el cuarto tiempo siendo así ese compás de cuatro cuartos ya quedó armado el siguiente compás entonces recuerden que tenemos una blanca que dura dos tiempos aquí arriba están los números este silencio de negra que dura un tiempo pero él va a corresponder al tercero esta negra dura un tiempo y va a corresponder al cuarto dando así este compás siendo así perdón este compás ya está armado vamos a hacer un siguiente ejemplo vamos a hacer un 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 ejemplo